Juego Juego que nos lleven a lo alto Campeones o vencidos Ven unidos a intentarlo, in the streets our heads are lifting, as we lose our inhibition, celebration, it's around us, every nation, all around us. Nosotros no tenemos dinero, ¿qué lugar robamos próximo? ¿Robamos Taco Bell? No, no, yo tengo una idea mejor. Robamos los carros en el estacionamiento de St. Francis de Sales. Sí, sí, es una idea perfecta. ¿Sabes cómo hombres robaban nuestros carros mientras nosotros estaban jugando en oro acuático? Nosotros podemos acotar en el estacionamiento en la mañana. Es una buena idea y acabamos los carros en el estacionamiento. Muy bien. Hasta mañana. Amigo. No, 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 yo fui a Carte en este carro. Nosotros necesitamos robar este carro para dinero. Nosotros rompemos las ventanas con esta placa. Sí. ¡Ay de mí! Está ciberón de fuego y su campanilla perrito. ¡Cora! ¡Mora y por su vida! ¡Puera de desequilibrio! ¡Viva la puerta de la waterfona! ¡Adiós, idiota! ¡Puede bien! ¡Tiebra donde se pueda! No, 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 no... ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. Nuestros atrapamos ustedes mientras ustedes robayan nuestros carros. Sí, sí, ellos nos atraparon. Y yo no fui porque peronito corre muy rápido y me atrapo. Sí, tú eres muy feo, gordo y lento. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que ha hecho? We are shooting a movie for a Spanish project. You honestly thought we were going to rob a car. We have a crowbar and everything, but we're not actually breaking into cars. So... I mean, look... ... ... Gracias.